¡Hola! Mi nombre es Alison y si no me conoces, mi nombre es Alison Wister y bienvenido a mi canal. Ok, es la primera vez que voy a hacer un video así como... un poco al aire libre, quería entenderlo. Entonces es como que mis ojos se van a cerrar un poco porque tengo la luz aquí. Pero vamos a comenzar con el video. Bueno, dejé en Facebook un mensaje de que me hicieran preguntas que me quisieran hacer a mí, que tengo 19 años y estoy embarazada. Entonces voy a contestarles sus preguntas y pasamos con la primera. Adrián me pregunta, ¿qué es lo que más te ha costado durante el embarazo? Creo que el hecho de aceptar que lo estoy, porque a veces... o sea, no lo comprendes. Yo he llegado a sentir que es una mentira y cuando he ido a los ultrasonidos y demás he dicho no, es que eso no me está pasando a mí, ¿saben? Y no en un sentido malo, sino en un sentido de no lo puedo creer, ¿saben? El sentido de que se esté creando ahí vida es muy raro, muy loco. Tengo tres preguntas de Adrián, ¿ok? ¿Cómo tomaron tus papás la noticia? Mi mamá, la verdad, como que no es algo que obviamente hubiera querido en este momento, pero tampoco le molestó, ¿saben? Y está feliz por mí y ha tenido todo su apoyo. Tengo que decir que no preparé como las respuestas, sino solo guardé las preguntas y dije voy a contestar lo que en el momento me nazca, lo que me salga. Siguiente pregunta de Adrián. ¿Estudiabas al mismo tiempo? Bueno, aquí hay como dos preguntas. ¿Estudiabas al mismo tiempo? Bueno, como llevo cuatro meses, acabo de terminar la universidad hace dos semanas, entonces ya no estuve estudiando. Como estamos en tiempo de cuarentena, como que no tuve que verlos o que me vieran y aparte en los primeros tres meses pues ni se iba a notar, o sea, ni se me nota todavía. Paso como gorda. Pero entonces, pues ya no estoy estudiando, ya terminé de estudiar. ¿Qué sentiste? ¿Fue incómodo o tus compañeros qué pensaron? Pues mis compañeros no pensaron nada, entonces he tenido el apoyo de ellos igual, como de sí, sí, adelante, todo normal, tranquilo, estoy feliz. Y una pregunta, ¿cómo te sentiste de saber que serías mamá tan joven? Pues al principio yo no estaba preocupada porque pues ya se ve que me faltaba poco para terminar la escuela, pero que termine la escuela sé que no significa que voy a tener un trabajo, pero como que ya me quitaba esa parte de que tienes 19 años y no has terminado la escuela, no, pues no era mi caso, entonces así como decir, ay, qué preocupación, pues tampoco tanto. Aunque luego con el tiempo dices, podía continuar con esto o estudiar otra cosa, pero tampoco estaba tanto en mis planes, entonces en un futuro tal vez hago otras cosas o no, pero pues no me siento mal, creo que yo puedo con esto. O sea, saben, si puedes hacer eso, pues creo que tienes como cierta mentalidad de que sabes que pueden pasar estas cosas. Siguiente pregunta, Mónica pregunta, ¿cuál es tu mayor miedo de enfrentar en un embarazo tan joven? Creo que el mismo de muchas jóvenes que es el que en un futuro o sientes que no le puedes dar todo, saben, porque pues acabo de terminar de estudiar y estoy aún con mis papás, pero creo que ese es mi miedo, el que pienses que no vas a poder darle un mejor futuro o algo así, pero como que con los cuatro meses que ya llevas, como que empiezas a pensar todo y te das cuenta que no es así. Como que fue el primer miedo. Siguiente pregunta, ¿ya decidiste el nombre en caso de ser niño? No, no he decidido el nombre, pero quiero que sea un nombre con la letra A para que tenga la misma inicial que yo. Entonces, si tienen ideas de nombres de niños o de niñas con A, déjenme en la parte de abajo, estaría increíble. Lupita pregunta, ¿qué prefieres, que sea niño o niña? Ok, no quiero responder a esa pregunta, pero les diré. Prefiero que sea niño porque quiero que mi primer hijo sea niño y no es por machismo o algo así de que, ay, primero tiene que ser el hombre y luego la mujer, no. O sea, simplemente es algo que yo deseo que sea así, pero es mi punto de vista. Jessica pregunta, ¿cómo piensas que será esta nueva etapa? O sea, supongo que mi nueva etapa de mi vida. Pues bastante buena, creo que me ha ayudado a madurar muchísimo, no lo suficiente todavía, pero lo ha hecho y no estaba en malos pasos, pero siento que me ha ayudado a mejorar y enfocarme en cosas que soy buena y que me doy cuenta que soy capaz de hacer. Entonces creo que, bueno, no creo, sé que será una nueva etapa. Voy a hacer mucho así, no sé, me emociono. Ok, otra pregunta de Jessica. ¿Estás leyendo libros, artículos o visto cualquier contenido acerca del embarazo para poder guiarte? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que para hacer mi primer embarazo como el de muchas, a pesar de que tengo mi mamá aquí para decirme cosas, porque pues ha sido madre tres veces. He leído e investigado en el sentido de que qué cosas puede comer una mujer o sobre el ejercicio, porque yo llevo seis kilos de más, pero creo que es algo que he investigado, como qué tanto ejercicio puedo hacer, qué puedo comer. Por ejemplo, igual de que a las mujeres le salen estrías y cosas así, entonces también he investigado esas cosas. Más o menos he como investigado lo que me puede ayudar a mí en esta etapa que yo no conozco nada, porque pues es la primera vez y eso son cosas cuando te enseñan en la escuela, ¿saben? Siguiente pregunta, me llamo Rey. Eddy Ruiz pregunta, ¿le cantarás la canción de Yo te esperaba de Alejandra Guzmán? Probablemente sí. No escucho mucho a Alejandra Guzmán, pero conozco la canción, entonces puede ser que sí. Yo tengo un problema y la gente dice que no tengo seriedad, pero es que yo voy río de todo, o sea, digo, el bebé, el feto, cosas así, o sea, pero no es que me estoy burlando, sino que trato de verlo algo así como muy positivo, porque obviamente tuve mi momento que lloré y me preocupé por estar embarazada, pero digo, ya estás ahí, busca el lado positivo y ríete de todo, que la gente diga que eres un chiste. Litsi me pregunta, ¿por qué lo tuviste? ¿Eres probida? Ok, espero explicarme de la mejor manera y que no me entiendan mal en esta pregunta. Ok, no, no estoy en contra del aborto, de hecho es algo que quiero que sea legal y apoyarlo. Yo sé que en Ciudad de México ya es legal y que pude ir y abortar, pero tomé la decisión de tenerlo, me siento preparada y sí lo dudé mucho y luego después de unos meses dije, no, tengo que abortar, tengo que abortar, tengo que abortar. En el momento que me entiendo que esté embarazada, yo no dije, sí lo voy a tener, yo no puedo abortar, o dije, no, no lo puedo tener, tengo que abortar, no, o sea, no pensé, tuve mis tres meses para pensarlo y luego como que dije, no, sí, estoy a tiempo, estoy a tiempo, lo voy a hacer, pero no lo hice y me siento capaz de poder hacerlo. Pero, por ejemplo, tengo a mi hijo ahorita a los 19, van a ser cuando tenga 20 y digo, a ver, puede ser que cuando tenga 23 quiera abortar y tal vez siga viviendo aquí en Villahermosa y diga, oye, pero aquí no puedo abortar legal, entonces creo que debería ser legal para sentirse segura, tal vez, o sea, no digo tal vez porque pude ir a la Ciudad de México y abortar, pero creo que es algo que debe ser legal. No, tampoco apoyo que cuando las mujeres han sido violadas que no las dejen abortar, o sea, creo que está muy mal que cada quien debe tener la decisión de abortar o no. Pero, pues lo decidí porque me siento capaz y por cuestiones de salud no quise hacerlo, pero tal vez en un futuro siquiera, entonces, no lo sé, o sea, si me vuelvo a embarazar, que tal vez si quiera abortar. O sea, sí que ahorita, pues no puedo, ¿no? Y no quiero. Entonces, creo que, espero que con lo que expliqué quede un poco mi opinión, pero si no en otro video, hablemos más a detalle. Pero no quiero que piensen que estoy en contra del aborto o algo así. Para nada. Lo apoyo muchísimo y quiero que sea legal. Shirley Solano pregunta, ¿cómo te sientes respecto a tu embarazo? Hablando psicológica y físicamente. Ok. Al principio fue difícil, se los repito, porque... no sé por qué miro al suelo así como que pensando. Sí, estoy pensando qué responder, sinceramente. Pues sobre el embarazo psicológicamente, les voy a decir, ha sido difícil, he tenido mis días en los que lloro y que sientes que no quieres eso, que he tenido el apoyo suficiente para lograr sentirme mejor y no sentirme mal en la decisión que tomé. Estoy sumando un poco. Y físicamente, igual algo que me costó horrible, porque yo era una persona que me sentía muy segura con mi cuerpo y por eso hacía ejercicio y me cuidaba muchísimo. Me he ido cuidando, pero hacía bastante ejercicio. Entonces, físicamente, yo quería seguir haciendo ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio y pues solamente no puedes y es un daño para tu cuerpo. Entonces, como me preguntaron hace rato, investigué cuántas horas puedo hacer y he reducido bastante las cantidades de ejercicio, pero... ha sido difícil, no se los voy a negar. ¿Tienes miedo? Sí he tenido miedo, o sea, creo que es algo súper obvio. Bueno, no sé si una mujer de 30, 35, 28, que lo ha como planeado. Si es que lo... no, o sea, cuando ha sido planeado no tienen miedo, pero yo sí he tenido miedo bastante. Pero ahorita me río, estoy feliz, pero claro que he tenido miedo. sé que con el tiempo mi vida no va a ir... o sea, que apenas nazca el niño voy a estar de que súper bajo acá en la vida, pero yo creo que con el tiempo de aquí en 10 años voy a estar bastante bien y como quiero. No... o sea, yo ahorita no estoy mal, va, pero no es lo que quiero, pero siento que en 10 años voy a estar bastante bien. Volví a hacer esto. Siguiente pregunta, igual de Jonathan, ¿cómo ha sido tu mayor reto de estar embarazada hasta ahora? El aceptarlo, les digo, porque... o a veces se me olvida, suena un poco tonto y descuidado, pero... por ejemplo, hoy me levanté como a las 9 de la mañana, bajé, me tomé mis vitaminas del embarazo, del embarazo, no sé por qué hice hasta acá, hasta acá, el embarazo y todo eso. Bueno, y me metí a bañar y en eso volteé a ver mis pies y veo mi panza, o sea, mi pancita. Y yo digo, ay, es que estoy embarazada, o sea, se me olvida, como que no lo tengo muy presente. Como que dentro ya lo sé y obviamente lo sé, pero como que de repente se me va la onda de que, o sea, güey, estás embarazada. Montserrat pregunta, ¿cuál es el antojo más raro que has tenido? Raro no, pero en específico es el comer cosas enchiladas, yo no soy fan de comer cosas enchiladas, o sea, sí como... o sea, sí como chile, pero no comía cosas así como... güey, quiero unas chips fuego, güey, o quiero unos dulces así súper picantes, chilosos, ay no, no me gustaba para nada. Y ahorita dije, quiero unos pica piña, creo que se llaman, son unos cubitos, y me pedí un kilo de picapiñas por internet. Eso es lo más raro que he tenido, que quiero comer cosas con chile. Mire, él pregunta, ¿qué le dirías a todas esas mujeres jóvenes que serán madres? Que no tengan miedo. O sea, no puedo decirles de que una niña de 13 años, 15, bueno, a cualquier edad, que haya sido violada y que pues no pudieron abortar y que no les puedo decir, no tengan miedo, porque yo realmente debe ser horrible, espantoso, pero... confiar en sí mismas, creo que falta, sé que no todas serán el apoyo que yo he tenido y demás, pero... es que somos muy buenas las mujeres y podemos... no tengo una recomendación que darles en eso, la verdad, es algo complicado que no todas están en la misma posición de embarazo por... por la que yo estuve, ¿saben? O sea, hay diferentes, no hay algo que yo pueda decir. Tampoco es algo que hay para miedo con platicarles esa respuesta. La segunda pregunta de Mirela, ¿y qué les dirías sobre ser madres solteras? ¿Cómo le harías ver que no todo está tan mal? Pues miren, mejor sola que mal acompañadas. Y obviamente no todos están en la situación de que tengan una pareja que las apoye o demás, pero... naces solo, mueres solo, tú puedes. Eso es todo lo que tengo que decir, tú puedes, tú sabes que puedes. Obviamente vas a dudar, como yo he dudado de que voy a poder, pero tú puedes, simplemente tú puedes. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Quintero, que es la última. ¿Crees que ser mamá, crees que ser más joven que la mayoría de las madres es una desventaja? Porque, wow, eso está buenísima. Ser mamá joven no es una desventaja. Porque miren, puedes tener 30 años, no estoy diciendo que mi vida sea súper guau y que sea muy inteligente y que tenga mucho éxito en todo, pero puedes tener 30 años y no saber qué hacer. O sea, no es una desventaja. Puedes tener 15 años y que lo estén haciendo mejor que yo a los 19. O sea, la edad no importa, pero puede pasar de que te embaraces a los 28 años y sigas sintiéndolo como un embarazo adolescente. No, no es una desventaja para nada. Es como un poco más mental y de la manera en que actúes, pero para nada es una desventaja ser mamá más joven que otras. Esa es la razón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal y me dejen las siguientes preguntas para la parte 2 de este video. Eso es todo. Bye. Bye.